Obras Eucarísticas de San Pedro Julián Eymard El Esposo Divino de la Iglesia Varones, amad a vuestras esposas, así como Jesucristo amó a la Iglesia. Otra de las razones que decidieron la institución de la Sagrada Eucaristía fue el amor de Jesucristo a la Iglesia, habiendo descendido nuestro Señor del Cielo a la Tierra para formar su Iglesia, para fundarla, muere por ella en la cruz. De su costado abierto brota juntamente con el agua y con su sangre la Santa Iglesia, cual nueva Eva formada del cuerpo del segundo Adán. Todas las acciones de Jesucristo y todos sus sufrimientos tuvieron por objeto formar un tesoro infinito de gracias y méritos para su Iglesia, de cuyos méritos ella pudiera disponer en favor de sus hijos. La Iglesia es la heredera de Jesucristo. Mas si Jesús, después de su resurrección, se hubiese subido al cielo, contentándose con haber hecho a la Iglesia, depositaria de su verdad y de sus gracias, ésta hubiese sido aquí en la tierra como una esposa enlutada, que llorase inconsolable hasta hallarse en la presencia de su Esposo Divino. Esto no podía ser, pues hubiera sido indigno del poder y del amor del Salvador. Jesús se quedó con su Iglesia para hacer su vida, su fuerza y su gloria. La esposa privada de la compañía de su Esposo lleva una vida que no es vida, sino duelo y agonía. Pero junto a su Esposo sintiese grande, fuerte y alegre. Posee el corazón de su Esposo y se considera hechosa, consagrándose de lleno a su servicio. Así es la Iglesia respecto de la Eucaristía. La Eucaristía es el objeto de su amor, el centro de su corazón, la felicidad y la alegría de su vida. Ella vela por sus hijos de noche y de día a los pies del Dios del Sagrario para honrarle, amarle y servirle. La Eucaristía es el móvil y el fin de todo su culto. Es el alma de este mismo culto que cesaría bien pronto sin la Eucaristía porque no tendría razón decir. Por eso, las sectas protestantes, que no gozan de la presencia del Esposo divino, abandonan todo culto exterior por superfluo e inútil. Por la Eucaristía, la Iglesia es poderosa y fecunda. Sus hijos ya no se pueden contar y se hallan diseminados por toda la redondez de la tierra. Sus misioneros no cesan de conquistarle nuevos hijos. La Iglesia debe ser la madre del género humano. ¿De dónde nace su fecundidad? Los sacramentos del bautismo y de la penitencia. No cabe duda que dan vida y la restituyen. ¿Pero cuál será la suerte futura de estos hijos que acaban de nacer a la gracia por las aguas de la regeneración divina? Es preciso alimentarlos y educarlos. En ellos se ha depositado un germen divino, pero hay que fomentar el desarrollo de este germen y hacer que crezca. Y la Eucaristía es el medio del que se vale la Iglesia para formar a Jesucristo en sus hijos. La Eucaristía es el pan vivo que sustenta en estos la vida sobrenatural. Por la Eucaristía los educa. En ella encuentra las almas abundancia de luz y de vida, la fuerza necesaria para el ejercicio de todas las virtudes. Agar, en medio del desierto, lloraba inconsolable porque no podía alimentar ni refrigerar la sed de su hijo que iba a perecer de inanición. La sinagoga y las sectas protestantes son esta madre incapaz de satisfacer las necesidades de sus hijos. Estos le piden pan y no hay quien se lo dé. La Iglesia, por el contrario, recibe todos los días el pan del cielo para cada uno de sus hijos. Para todos tiene suficiente. Este es el pan de los ángeles, pan de reyes, y por esto son sus hijos hermosos como el pan que los alimenta. Con él se hacen fuertes, pues es el trigo de los elegidos que sacia completamente. Tienen además derecho a sentarse cada día en el regio banquete. La Iglesia tiene siempre dispuestas las mesas para los que quieran acercarse. Y ella misma los invita y conjura para que vayan siempre allí a sacar fuerzas y vida. La Eucaristía es la gloria de la Iglesia. Jesucristo, su Esposo, es Rey. Es el Rey de la gloria. El Padre colocó sobre su cabeza una corona resplandeciente. La gloria del Esposo es al mismo tiempo gloria de la Esposa. La Iglesia, a semejanza del astro de la noche, refleja los rayos divinos del sol de la gloria. La Iglesia, delante del Dios de la Eucaristía, es hermosa en los días de fiesta de su Esposo, adornada con vestidos de gala, cantando himnos solemnes e invitando a todos sus hijos para que concurran a honrar al Dios de su corazón. Cifra toda su dicha en dar gloria a su Rey y a su Dios. Viéndola y oyéndola, se creería uno transportado a la celestial Jerusalén, donde la corte angélica glorifica, en sepiterna fiesta al Rey inmortal de los siglos. El día de Corpus Christi se presenta triunfante, cortejando en interminables procesiones al Dios de la Eucaristía y avanzando como ejército puesto en orden de batalla, acompañando a su jefe. Entonces reyes y pueblos, grandes y pequeños, cantan las glorias del Señor que ha establecido su morada en medio de la Iglesia. El reino de la Eucaristía es el reinado de la Iglesia, y allí donde la Eucaristía es olvidada, la Iglesia no tiene sino hijos infieles, cuya ruina no tardará en llorar. ¡Gracias!